Música Hola a todos soy Chihuahua y bienvenidos una vez más a un video de Battlefield Hoy estoy jugando en vivo y para que se rían todos Estoy tratando de jugar con teclado y mouse ¿Por qué? Porque todo el mundo me está diciendo ¿Qué es? No puedes jugar en PC Con... ¿Cómo se llama? Con control Yo les he mostrado, les he enseñado por un momento Oh, ahí ven alguien, ahí ven alguien Oh, 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 oh Vamos, recarga, mierda, con su botón es Ok, ok, no No, estúpido esta mierda, no Esto, shit Esto Y yo les he enseñado por mucho tiempo Que jugar con mouse y teclado no es lo mío Y que jugar con control sí que puedo Pero como todo el mundo me critica tanto Sobre todo, madafaka Entonces por madafaka voy a hacer esto Vamos a ver, vamos a ver Oh, 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 oh ¡Fue puta! Pero no soy capaz ni de disparar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué fail! Todos los que me vayan van a decir como No, Gis, ¿qué estás haciendo? Pero nada, dije que no voy a usar el control No voy a usar el control A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tal vez debería dejar de correr Tal vez debería... Oh, oh, oh ¿Balas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué dispararon tanto? ¿Con qué recargo una R? Ok, ok ¡Ah! ¡Me voy, me voy! ¡Huye de aquí! ¡Oh! Ok, ok Ahí hay uno malo Ahí hay uno malo ¡Me va a matar! ¡Maldito sea! ¡Ah! Uy, han desconfiado algo Solo de infantería Ok Tres ¡No! ¡Mierdoso! Este ¡Ah! ¡Ja, ja! Me he dado cuenta que hay un montón de cosas Que hago terriblemente mal Por ejemplo Si me estoy moviendo Usando el mouse y el teclado No hay problema Pero en el momento que tengo que dispararle a alguien Como que mi mente se bloquea Y no tengo idea ¿Qué putas tengo que stripar? ¡Ah! ¡Fuck! Es todo un arte jugar Ok, ok Tres era ¡Bum! Fallé ¡Uno! ¡Vamos! ¿Qué pasa por tu mente, Giz? ¿Qué pasa por tu mente? ¡Una masacre! Ok A ver si me veo medio Medio pro ¡Oh! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Pero no soy capaz! ¡Fuck! 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 Ok 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 ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¡Ese idiota me está haciendo un t-bag! ¡Oh sí! ¡Qué gran éxito hiciste! ¡Bichas! ¡No! ¡Que se te spawn de mierda! ¡Uy! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! ¡Ah! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡You bitch! ¿Con qué me tiré al piso con este? ¡Bum! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Mátalo tú! ¡Mátalo tú! ¡Ah! Yo creo que lo voy a apuntar Más fácil si no apunto ¡Miaaa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Necesito munición! ¿Con qué se pedían? ¡Con este! ¡Eh! ¡Munición! ¡No! ¡Necesito un médico! ¡Jueputa! ¡Ja ja 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 ja! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Ah! ¡Ah! Estoy sufriendo Estoy sufriendo ¿Sabes qué voy a cambiar de clase? Mejor voy a llevar una clase Más... Ñeeh ¿Dónde estaban aquellos? Ahí está Míralo Míralo ¡Ajá! Esto sí es más fácil Si estoy es fácil No lo maté No lo maté Ok ¿Con qué tiro esta mierda? ¿Con este? ¡No! Con este Ok Recarguemos Me van a venir más malos Uy, uy Uy Ahí vienen, ahí vienen Lo sé, lo sé, ¡ah, damn it! Está Sí Ok, sigo vivo, sigo vivo Alguien va a venir, alguien va a venir Vamos aquí abajo El problema es que no soy capaz ni de ¡Oh! ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¡No! ¡Maldito! ¡Maldito! Cómo admiro a todos los que pueden usar esta mierda bien ¡Puta! Esta mente mía está funcionando ¿Saben qué es lo que pasa? Estoy acostumbrado, mi mente es muy primitiva Solo soy capaz de jugar ¡Oh, oh, oh! Me disparan Solo soy capaz de jugar utilizando tres dedos por mano Y aquí me obligan a usar más A ver ¿Ahí está? ¡Oh! ¡Fuck, man! ¿Cómo estoy de... a ver cómo voy? Ni siquiera salgo aquí Estoy jugando tan mal ¡3-14! ¡Muy bien, Guis! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Debería estar jugando algo... ¡Uh! ¡Uh! Volvemos en el helicóptero A ver cómo nos va ¡Va! 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 Él no se despega con esta mierda ¡Uy! ¡Uy! Ok ¡Ay! ¡Qué vergüenza! Solía ser tan buen piloto ahora Ok, ok Creo que ya, ya A ver ¿Cuál es el pitch? ¿Cuál es el roll? Ah, ok Aquí hago esto Y con estos motores Ok, ok Creo que ya lo entiendo Entonces vamos para adelante ¡Oh, oh! ¡Puta! ¡Ah! ¡No! ¡No salgas conmigo! ¡Sufrirás! ¡Sufrirás! ¡Ah! ¡Yo era buen piloto! ¡Ah! Ok, ok A ver Con este Hago la rotación ¡Puta! Pero es que Me cago ¡Ah! Y ahora para abajo El puto mouse ¡No! ¡Ja, ja! Ok, ok Cambiemos de lugar mejor Tú Cambiemos Tú vuela Ok Ok, gracias ¡No, huevón! ¡Ah! ¡No! No puedo ¿Quién dispara? ¡Quién dispara! Ok, estoy llegando Al límite De mi paciencia Estoy llegando Al límite De mi paciencia De agarrar El puto control ¡Ah! ¡Ah! Ok, aquí vamos de nuevo Vamos de nuevo Yo sé que todos ustedes Montones de fucking masoquistas Deben estarse riendo ¡Uh! Por fin hay algo que puedo hacer ¡Ja, ja, ja! Esto nada más es Point and click Point and click ¡Uy! Vamos No me maten ¡No me maten! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Es que esto es lo único que puedo hacer ¡Ahí viene! ¡Uh! Muy bien ¡Bien tanque! ¡Muy bien! Paremos aquí arriba Aprovechemos el segundo que tenga acá Vean esto Vean con lo que La velocidad que se mueve Esa está tan irreal ¡Mieeeh! ¡Uh! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ah, tengo uno! ¡Cómo sobrevivió! Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro Ahí no entiendo Como Me va a estar bien Los que están ahí Vamos, vamos ¡Uy! ¡Qué bien pegado! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Ahí va ¡Puta! Pero este mal es demasiado bueno No voy a matar a nadie Entonces él está aquí ¿Alguien acá? ¡Uuuh! Ahí va, ahí alguien Ahí hay alguien ¡Ok! ¡Vamos! ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¡Vamos, Guis! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Una víctima! ¡Yee! Ok, vamos para arriba ¡Vamos para arriba! ¿Cómo se tiran ganadas? Con G ¡Bum! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto sí es cruel! ¡Uy! ¡Uuuh! ¡Pero te puedes morir! ¡Maldito! ¡No me dejé en siete! ¡You goddamit! Pedazo de shit Ok, una vida más ¡Una vida más! ¡Ah! Usted es un montón de cabrones Yo sé que hay un montón de gente aquí Que está disfrutando muchísimo Mi sufrimiento Vamos, así no voy a aprender nada ¡Vamos afuera! ¡Vamos afuera! ¡Vamos afuera! ¡Oh, oh, oh! ¿Quién vi? ¿Con qué se marcan? Yo ni siquiera sé con fuera ¡Fuck! Ok, vamos de vuelta arriba ¡Vamos de vuelta arriba! Ok ¡Oh! ¡Hijo puta! ¡Uy, uy! ¿Quién dispara? ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy un noob! ¡Soy un noob! ¡Maldición! ¡I am a goddamn noob! Ok, vienen, vienen ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¿Quién me dispara? Me dispara a alguien del otro lado ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo maté! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Ok ¡Fuck! ¡Fuck! Estoy capturando, estoy capturando ¡Alguien viene! ¡Alguien viene! ¿Dónde están? ¡Vienen allá! ¡Vienen allá! ¡MTB! ¿Puedes pasarte acá? ¡Oh, oh! ¡Me está disparando! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡No, no, no, no! El sufrimiento de esto es demasiado Es demasiado para mí Es demasiado Creo que voy a pasar al mouse Y digo, de nuevo al... Ok, la última, la última ¡Puta! ¡Uy! ¡No, no! Esto fue injusto ¡Esto fue injusto! ¡Muérate! ¡Yo te revivo! ¿Con qué era? ¡Con este! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Me carguemos! ¡Uy! Ok, ok Ok, a veces no lo hago tan terrible ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¿Por qué me tiro al piso con este? ¡Ah, auxilio! ¡Alguien mate el tanque! ¡Alguien mate al tanque! ¿Se marca? ¡Maya, tiene más gente! Ok, ¡corramos! ¡Corramos, Gis! ¡Corramos! ¡No se dio cuenta! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Haz el bunny hop! ¡Haz el bunny hop! ¡Haz el bunny hop! Ok ¡Oh, oh, oh! ¡Ajá! ¡Lo maté! ¡Puta, qué rumpa que soy! ¡Por Dios! Paso de ser bueno en este juego A ser una vergüenza Para cualquier persona que me vaya a jugar Ok, vamos por aquí Vamos, que me subo aquí arriba Subo aquí arriba ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Maldito seas! ¿Cuántos he matado? ¡He matado a siete! O sea, ¿saben qué es lo peor de todo? Que hay gente que está por debajo mío en el mercado Eso es lo que no me puedo creer ¡Qué tan inútil! Ok, manejamos un vehículo A ver qué tal lo va con este Con este podemos cañar ¡Toma! Aquí pito Ok, el carro no es tan difícil como el helicóptero Es un avión ¡Ahí viene este! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No! ¿Por qué te bajo con esto? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué suerte tuve! ¡Vamos! Ahí hay malos Aquí adentro hay malos A ver Este debería bajar la sensibilidad un poco, ¿no? ¿Qué debería hacer? ¿Bajarla o subirla? No sé ¡Uy! Yo siento que es demasiado sensible todo ¡Oh, oh! ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? ¡Mate a uno! ¡Mate a uno, bitch! ¡Granada! ¡Granada! ¡No! ¡Puta! Duro cuatro horas tomando una decisión ¡Granada! ¡Piensa mi cabeza! ¡Mis dedos no se mueven! ¡Ah! ¡Ok, ya! No puedo más No puedo más con el puto control de el teclado Ok Digo, no puedo más Pero aquí voy de nuevo Un estúpido masoquista Vamos a sufrir ¿Por qué no? ¿Quién le importa? ¡Oh, oh! Esto es lo único que sí Les puedo garantizar Que es fácilísimo disparar Si tan solo pudiera hacer que Con mi mente se moviera el muñequito ¡Pero mae! ¿Habrá existir alguna forma de combinar La mano izquierda Con un control Y la mano derecha Con el mouse ¡Qué mae! Esto sí que hace diferencia Estar con el mouse es rico Es solamente fácil Bueno, a ver ¿Dónde está? ¡No ven! ¡No ven! ¡Quítame, quítame! Llegamos uno de estos Recarguemos Llegámoslo venir ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡No puedo huir! ¡Oh! ¿Qué salve? ¡Oye, otra granada! ¿Cuántas tiene este motherfucker? ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No puedo más! ¡Y lo dejamos! Chicos, si les gustó el video Dejen un like favorito Si les gustó Dejen lo que les dé la puta gana Y hasta la próxima vez ¡Adiós! ¡Adiós!